bueno jr la farándula cristiana está que arde a picante los rabacucu acaban de anunciar se regaron dijeron que van a demandar a todo todo el que use su contenido sea por bien o por mal van a demandar van a empezar a tumbar páginas van a tumbar canales de youtube a todo el que usa el contenido de rabacucu va para el suelo bueno yo me encuentro esto extraño de verdad que si esta noticia nos ha dejado sorprendido a todos ya que estas personas comenzaron a hacer unos live en facebook y decían que ellos no incluso usaban solamente en facebook ya porque era un medio porque si hubiera otro medio que no fuera esas redes sociales yo tampoco la usaría y si no sé no sé tú jorge pero yo siento un como un poco de interés hay un poco de interés no solamente en la parte de castigar a las personas que han hecho páginas con el contenido de memes como arrecia y y los rabacucu sino que también veo como que hay un interés se puede ser un interés monetario claro porque una de las declaraciones que ellos dijeron es como que no están llegando las bendiciones se está quedando en un solo lado y que ellos no están recibiendo no está mal que ellos exijan claro el problema no lo tenemos nosotros lo que lo que opinamos que eso no está mal el problema son ellos que al ser tan radicales ellos entienden que la mínima cosa es pecado no porque ellos decían antes que como tú dices al principio que ellos usaban el facebook ya porque querían predicar solamente pero ya ahora ya usan instagram ya tienen canal de youtube y cuando ellos descubrieron que youtube está pagando verdad que los lo que reproducen el contenido de ellos están cobrando o sorpresa jr ellos ahora yo quiere su canal ellos quieren que nadie haga más contenido para que la gente se vaya al canal de ellos bueno yo pienso y creo que ellos deberían de analizarlo un poquito mejor porque creo que pueden poner un huevo están poniendo y no pequeños ni de gallina ni de un huevo de dinosaurio como dicen por ahí porque las personas están acostumbrados a seguir más su contenido a pesar de que se esté predicando la palabra de dios ojo con esto que es algo serio no podemos nosotros utilizar un relajo con la palabra de dios antes pero se han hecho famosos sus prédicas por las páginas arrecia y los rabacucos o sea que hay que darle ese crédito independientemente de los memes que ellos ponen porque son unos memes jocosos y no es que ellos dicen que se están burlando de ellos porque es de burla que lo hace exactamente porque que oye lo que te voy a decir jorge nosotros tenemos que entender algo cuando nosotros pensamos que somos demasiado radicales hay momentos que se nos presentan oportunidades y por nosotros anteriormente haber dicho que somos así que nadie nos cambia perdemos oportunidades a la vida claro a veces también malinterpretamos los contextos de las palabras lo que dice la misma palabra de dios somos personas que fuimos fuimos somos nuestra que tenemos conocimientos porque nuestros padres nos criaron en el evangelio aunque en un momento determinado quizás nos desviamos tenemos conocimiento de la palabra y estas personas llevan un mensaje que por la palabra bíblicamente es correcto lo que leen pero a veces lo que interpretan es que es ahí donde donde se sobrepasan me entiendes y entonces ahora vienen ellos a reclamar vienen a demandar a estas páginas a todas páginas como decía tú al principio que que quieras el contenido prácticamente de burla porque yo me imagino que si hay otro contenido por ahí que sea pero yo creo que aquí el objetivo principal es la parte monetaria sabe por qué porque porque ellos no se han sentado y han analizado y pero mira de alguna forma u otra el mensaje está llegando sí porque muchas personas yo soy uno de eso no sé si tú también lo sigue a ellos o sigue el contenido de ellos es por la edición exactamente por el editor luego no es el trabajo lo conocimos más por la edición que por sus propios mensajes en el live de facebook pero pero no no quita el que las personas que están haciendo este contenido deberían también de bajar un poco porque no no jr mira porque mira porque te lo digo porque que mira ellos ellos son bien radical pero ellos ellos tienen se le nota que tienen biblia en la cabeza sí sí porque en esos live ellos mismos buscan la biblia y dimensionan la biblia mira búscate tal tal y cita la biblia sí versículos memorizados también alguna alguna palabra de esas se nos puede quedar a nosotros lo que lo que somos no somos cristianos exactamente entonces ellos deberían de sopesar esa idea de querer que venía a meter presión ahora simplemente por un asunto económico deberían de sopesar eso y dejar eso así y seguir haciendo su contenido porque si los rabacucos y esas páginas de los rabacucos a reci ahí y todas las demás páginas que la eliminan la eliminan los rabacucos van a desaparecer lamentablemente porque que la gente no va directamente a ver el en vivo que ellos hacen ni la ven cuando son en serio exactamente están directamente en serio nadie lo ven desde que son dicho poca gente lo ve pero cuando suena el vídeo dice exactamente te ríe te cura pues el mensaje desde que suben un contenido a las diferentes páginas de la red si hay o rabacucos todo el mundo está pendiente a un nuevo vídeo de esas diferentes páginas mientras que hacen un live quizás de de 50 minutos 40 minutos quizás muy poca gente ve el contenido aunque sea el mensaje de dios porque la gente hoy en día entiende que el mensaje con jocosidad la gente hay más retención claro cuando hay un mensaje con jocosidad sin burlarse del mensaje de dios que tu mensaje tiene algo jocoso me gustó y el mensaje también me llegó a la vez porque que se torna por ejemplo jr mira cansón sector exacto y aunque suene cruel o mal se torna aburrido para uno para un cristiano porque el cristiano se lo goza y lo disfruta pero no es cristiano a la hora de escuchar una predica se le hace difícil porque lo encuentra aburrido me entiende entonces si esta forma de de esta edición de ser una forma que le llega a lo que a las a las personas bueno pues exacto deberían de dejarla porque la biblia dice que que a la a ti a la gente hay que hablar de tal como tú eres como el griego exacto entonces para yo llegarte a ti si tú eres por ejemplo urbano yo no puedo venir a hablarte como una como una jerarquía grande no no yo vengo tengo que tratar de ir a tu dialecto de la calle exactamente para que tú me pueda entender y me pueda hacer caso porque si ya tú me si yo logro ya tener tu atención entonces ya yo te predico o te hablo de lo que yo te quiero plantear porque la intención del corazón según lo que expresa la misma palabra de dios es lo que es lo que hace que la persona pues le llegue el mensaje tú me entiendes entonces si ellos hacen esto ahora va lamentablemente va a haber un bobo pero grande entiende va a haber un bobo porque ya hay personas incluso personas como figuras de públicas cristianas como marco llaroide marcar peadosa todas esas personas lamentablemente han sido perseguidos por ellos mismos porque ellos critican la manera de cómo estas personas predican el evangelio más y más sin embargo este espacio que tiene marco llaroide en el programa de a los focos radio show está siendo muy pero muy visitados por los seguidores de de diferentes páginas y también los seguidores de la misma plataforma porque marco llaro de una persona un pastor y cantante a la vez que expresa claro lo que dice la palabra y a la vez todo el mundo entiende 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 siente cómodo se siente cómodo por escuchando el mensaje el mismo mensaje que de castigo que de corrección entiende no diga pasando pañito tibio de la por el estilo mira precisamente lo que por eso lo que hablábamos ahorita de a griego como a griego y a judío como el judío en él mucha gente ha criticado eso de que marco llaroide como de que en esta plataforma de alfoque él está en el lugar clave si estoy de acuerdo contigo está llegando a que muchas veces te desacuerdo contigo muchas cosas hoy estoy de acuerdo contigo yo creía que la reprenda está descarriado siete 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 sesenta y cinco mil veces todo exactamente porque mire mire eso le está llegando a un público que de otra forma no le iba a llegar entonces hay cristiano criticando eso y tú te das cuenta que el tipo no se debía no se sale de su línea el otro día hubo un debate con él y cristian casablanca que el que ve a esos señores él saque un minuto de su tiempo y vaya a la al canal de alfoque y ve ese debate desde cristian casablanca y marco llaroide para que ustedes vean qué tanto uno aprende ahí porque es bien bien interesante yo me siento contento por ese debate número uno porque por fin apareció alguien que le cayó la boca cristian casablanca y lo dejó el maestro sereno sereno así sin ir sin discutir y sin nada si este tienen ellos que tomar en cuenta que hay posibilidad de que tras esta demanda que ellos hagan a las diferentes páginas pueden ellos desaparecer de las redes sociales como los rabacucos no solamente como felipe y soporte mi locura si me entiende porque es un personaje que la gente cree como que es un asunto por ejemplo el personaje que ellos muestran es que felipe que es la persona que siempre está al frente se ya recibe ahí que siempre que estás o puede soporte mi locura que siempre está recibe ahí es como que este como lo dice el nombre soporte está ahí para soportar todo lo que diga felipe y para como asistir exactamente asistirle con la lectura me tiene es es una manera que incluso a pesar de su parte podemos decir así cavernícola su parte cavernícola si es ellos han innovado en esa parte porque no no se había visto esta manera de una persona alante el otro atrás leyendo versículos que a veces no caben los dos en la cámara el otro por encima del hombro a veces ahí que si yo que trayeron vinieron con un nuevo formato vinieron con un nuevo formato pero en lo que es la parte muy muy radical tienen que bajarle día a eso porque de verdad yo creo que tuvieran más seguidores más personas no sé y no solamente no no estamos hablando de distorsionar el mensaje de la palabra estamos hablando es que tú tienes que tener empatía con los demás y ponerte en el lugar de los demás y predicar más el amor de dios el amor de dios ellos predican más el castigo exacto el castigo ellos como que dios es un dios castigador solamente ya ellos ponen a dios como en un en un en un trono con un látigo latigando la gente entonces entonces la parte buena es la parte el amor de dios dónde está usted no lo predica que ustedes no le están enseñando exactamente la gente dura por ejemplo 10 o 15 minutos solamente viendo que tú estás agresiando ahí agresiando ahí pero también quiere escuchar cuáles son las cosas que ellos como personas podrían cambiar a través de que no es a través de castigo es a través del amor lo que se predica en las iglesias hay iglesias que solamente predican de dinero hay otras que predican solamente por ejemplo de castigo pero hay muchas iglesias que no distorsionan el mensaje entonces hoy en día tenemos un problema dentro de la misma iglesia y del género cristiano con ellos porque para ellos nadie es cristiano solamente ellos eso es así buenos señores ya ustedes escucharon ya ahí digan lo que ustedes piensan está bien que los rabacucos actúen de esa forma en querer eliminar todas esas páginas que reproducen su contenido a través de una edición cree que que le afectaría o que le beneficiaría beneficiaría a los rabacucos le seguirán muchas personas que tenían en el contenido de los rabacucos después que eliminen estas estas páginas exacto sí y seguirán ellos con su contenido déjanoslo en los comentarios ya ustedes saben nos vemos en el próximo vídeo adiós